El PSOE se convierte en la primera fuerza en las islas y contra todo pronóstico, Unidas Podemos pasa a ser la segunda formación más votada, por encima del Partido Popular que en sintonía con la tendencia nacional sufre una sangría en votos y pierde tres de los seis escaños en Canarias, uno de los cuales lo obtiene Coalición Canaria y los otros dos el PSOE. Ciudadanos aumentan sufragios y se mantiene como cuarto partido con más votos, pero no incrementa sus dos diputados. Rompiendo los resultados de las encuestas, la formación liderada por Ana Oramas al Congreso obtiene un espectacular aumento, principalmente en la provincia de Tenerife, donde se convierte en la segunda fuerza más votada superando al Partido Popular y por detrás del PSOE, y alcanza dos escaños, uno más que en las pasadas elecciones generales. Por tanto, la formación de Pedro Sánchez se hace con la victoria en todas las islas, con el 27,85% de los votos, siendo cinco puntos más que en 2016, y protagoniza un vuelco en el Senado al obtener ocho escaños en la Cámara Alta. El batacazo del partido de Pablo Casado ya se había preconizado, pero no a tal escala. El Partido Popular obtuvo el 34,05% y seis diputados en los anteriores comisos generales. Ayer, el Partido Popular sufrió una caída histórica al lograr el 15,53% de los apoyos, con lo que pierde la mitad de sus votos y tres diputados, uno en la provincia de Las Palmas y dos en la de Tenerife. El desigual resultado turístico en las dos provincias canarias está teniendo consecuencias opuestas en ambos lados del archipiélago, ya que las islas orientales y sobre todo en Fuerteventura están viendo cómo se desploma el empleo en el conjunto de los servicios y en concreto en la hostelería. Frente a este preocupante escenario, el empleo sigue creciendo en Santa Cruz de Tenerife gracias a su capacidad para mantener la llegada de turistas. Canarias perdió 20.900 empleos en el primer trimestre de este año, lo que representa un descenso del 2,29% en relación al trimestre anterior, según los datos de la EPA del INE. Se destruyeron en concreto 37.600 puestos de asalariados, aunque el alza de 16.000 autónomos suavizó la pérdida global de empleos. Pero fue la provincia de Las Palmas la que sufrió el retroceso del mercado laboral, ya que en las tres islas orientales se destruyeron 24.400 empleos entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, lo que representó un descenso del 5,2%. El descalabro fue mayúsculo en el sector servicios, donde en Las Palmas se contabilizaron 28.800 ocupados menos. Nada que ver con lo que sucedió en el primer trimestre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde sumaron 3.400 ocupados y en concreto 500 trabajadores más en servicios. Y es en la hostelería donde más se siente la pérdida de empleo. Este sector contaba con 183.370 ocupados entre enero y marzo en toda Canarias, 18.370 menos que en diciembre, lo que implica un descenso del 9,1%. El Herbalife Gran Canaria venció en Madrid por 86-96 a un movistar estudiantes que no supo hacer valer en ningún momento su teórica superioridad entre los hombres altos. El equipo de Pedro Martínez se presentó al partido sin pivots por culpa de las lesiones, y pese a que dio de alta a Aster Pasensky, pronto comprobó que no tiene ahora el nivel ni el ritmo necesarios. El movistar estudiantes, lejos de intentar aprovechar esta circunstancia, prefirió centrarse al lanzamiento de triples, lo que unido a su mala defensa desembocó en una derrota que complica su continuidad en la liga endesa. Jakob Willi fue el mejor jugador de los canarios, ocupando muy bien los espacios en ataque en las zonas y finalizando los balones que le llegaban si no había opción de lanzamiento exterior. Lejos de mejorar sus prestaciones y de cambiar sus tendencias, el estudiante ahondó en su crisis con unos gravísimos fallos defensivos y empecinándose en lanzar triples, con lo que allanaron el camino a un Gran Canaria en el que aparecieron Clevinjana y Xavi Rabaseda para apuntalar su juego en ataque. Con 78-91 a falta de tres minutos y medio, el Herbalife se limitó a controlar el juego y apuntarse una victoria vital por 86-96 para encarar el final de temporada sin nervios ni tensiones. El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes que, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, no destinará los 300 millones ni a pagar la deuda ni a placas fotovoltaicas. En su lugar, el Ejecutivo de Fernando Clavijo asegura que invertirá ese dinero en servicios públicos esenciales del archipiélago, porque el dinero de Canarias debe quedarse en Canarias, a sabiendas de que el Gobierno central no ha autorizado el uso que se pretende dar a esos 300 millones de euros. Aún así, la portavoz del Gobierno canario y consejera de Hacienda Rosa Dávila ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta decisión la Administración canaria no pretende establecer confrontación alguna con la Administración estatal. La consejera canaria de Hacienda ha asegurado que el Gobierno canario utilizará las herramientas que posee para garantizar la viabilidad legal de la decisión adoptada este lunes en relación al uso que pretende dar al superávit de la comunidad autónoma, aunque no ha explicado cómo prevé el Gobierno canario distribuir esos fondos ni cómo esquivará la no autorización del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Dávila ha argumentado que lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es determinar que esos recursos que el Gobierno de España pretende que se lleve a deuda o a poner placas fotovoltaicas en inversiones financieramente sostenibles se destinarán a la recuperación de derechos y a los servicios públicos. El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que el bono residente canario a 35 euros entrará en vigor mañana miércoles 1 de mayo, así como el bono oro a 28 euros, destinado a pensionistas y mayores de 65 años de familias que no llegan al salario mínimo. La Autoridad Única del Transporte celebraba una reunión este lunes en el Cabildo bajo la presidencia de Antonio Morales, donde aprobó la entrada en vigor de ambas tarifas para viajar ilimitadamente en las guaguas urbanas e interurbanas de Gran Canaria, primero en global y guaguas municipales, y antes de 15 días en el resto de operadoras. Estos bonos junto al guagua joven, cuyo éxito se ha disparado más allá de las previsiones con 31.000 solicitudes, hacen prever que el uso del transporte aumente un 20% en Gran Canaria, según suprayó el consejero de Transportes Juan Francisco Trujillo. Además, la política de bonos ha generado un aumento de fidelización, ya que el pago en metálico ha bajado en casi 400.000 viajes y ha aumentado los viajes con bonos en 859.000. Estas tres tarjetas de descuento contarán con una inversión anual de casi 20 millones de euros a razón de ocho aportados por el Estado, más de 7,5 millones por el Cabildo de Gran Canaria y cuatro por el Gobierno regional. El Plan Nacional de Imas de Masí ha concedido a la Universidad de Las Palmas solo el 17,39% de la financiación solicitada, frente al 39% de media al resto de universidades del Estado. Así lo contempla la resolución provisional de los programas estatales de investigación, de generación de conocimiento para el fomento de la investigación científico-técnica de excelencia y el de retos de la sociedad, publicada la pasada semana con casi cinco meses de retraso y que reduce a menos de una quinta parte del dinero solicitado por la Universidad de Las Palmas. Según destacó el Vicerector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas, José Pablo Suárez, de los 46 proyectos presentados por la Universidad de Las Palmas a ambas convocatorias, solo se han concedido ocho, siendo la mitad que en anteriores convocatorias, cuya media de proyectos otorgados a esta universidad oscila en torno a 15. En el caso de la Universidad de Las Palmas se han quedado fuera de esta convocatoria grandes proyectos en ámbitos como la biotecnología, biomedicina, ciencias y tecnologías ambientales, las TIC o en Economía Azul. El vicerector adelantó que garantizará los proyectos bien evaluados que se han quedado fuera de la convocatoria estatal, una financiación a través de la recién creada figura del proyecto Puente, que contempla el plan de investigación de la Universidad de Las Palmas. Se trata de ayudas que oscilarán entre 15 y 30.000 euros y que se concederán en los próximos meses. El deporte como vehículo para apostar por la inclusión y la igualdad como valores sociales ha encontrado una vía de desarrollo a través del Gobierno de Canarias y el Comité Olímpico Español, ya que ayer el presidente autonómico Fernando Clavijo y su homólogo en el Ente Deportivo firmaron un convenio en el que se insta el impulso de los valores deportivos a través de la Sociedad del Archipiélago. La apuesta de este acuerdo pretende desarrollar una serie de proyectos en torno al fomento de la igualdad, especialmente en el papel de la mujer en el ámbito deportivo y la inclusión, así como ahondar en la búsqueda de la erradicación de la violencia en el entorno deportivo. Así lo anunció el presidente del Gobierno de Canarias tras el acto de la firma del acuerdo, en el que también estuvo presente el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo Autonómico Isaac Castellano. Así, ambas instituciones mostraron su preocupación por suprimir las conductas que fomenten el odio en el deporte y mostraron su compromiso con los valores de convivencia y respeto en el deporte, además de dejar constancia de su propósito por implicar a jóvenes deportistas de cualquier disciplina y sus familias, entrenadores, clubs y árbitros para eliminar posibles manifestaciones violentas. La cúpula del Partido Socialista Obrero Español de Gran Canaria arropó este miércoles Día del Trabajador a Víctor Navarro como candidato a la Alcaldía de Valsequillo. En el teatro, cronista oficial Jacinto Suárez Martel, que acogió a cerca de un centenar de personas, se dieron cita al secretario general insular del PSOE Gran Canario y candidato por la isla al Parlamento de Canarias Sebastián Frankis, los recientemente elegidos como diputados Elena Mañez y Lugan Drediov, los nuevos senadores por Gran Canaria Nina Santana y Ramón Morales, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y el candidato socialista a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, además de compañeros de muchos puntos de la isla como Juan Díaz, Juan de Dios Ramos, Manolo López o el alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín. Durante el acto se procedió a homenajear a los primeros candidatos que presentó el PSOE las elecciones de 1979, y además se dio a conocer la plancha que acompañará a Víctor Navarro, y en la que Ana Jiménez va como número dos. Cientos de personas se han manifestado este miércoles en las dos capitales canarias con motivo del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, bajo el lema Primero las Personas. El secretario general de UGT en Las Palmas, Gustavo Santana, ha pedido que el nuevo gobierno derroque las reformas laborales y la reforma de las pensiones de 2013, y fortalezca el estado del bienestar, además de avanzar hacia una fiscalidad justa y progresiva. A su juicio existe mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para sacar adelante asuntos que se quedaron pendientes en la anterior legislatura, y es necesario modificar la reforma laboral, pues ha supuesto un incremento de la precariedad y la temporalidad laboral. Además, el secretario general de Comisiones Obreras le ha reclamado al nuevo Ejecutivo que aborde el sistema público de pensiones, cuya sostenibilidad financiera no puede estar siempre en vilo. La Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias también ha estado presente en ambas capitales canarias, y en Santa Cruz de Tenerife, uno de sus integrantes, Jaime Afonso, ha denunciado que las pensiones solo suban un 0,25%, mientras los alimentos lo hacen un 3% o un 4%, lo que ha considerado un engaño. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha pedido que se done sangre de los grupos A, B y 0 positivo, debido a que durante los últimos días se ha producido un descenso de las existencias en el Centro Canario de Transfusión, que afecta principalmente a esos tres grupos. En un comunicado se indica que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia está poniendo en marcha las medidas correctoras oportunas, dirigiéndose a los donantes de sangre de los distintos grupos que están registrados en su base de datos y generando salidas extraordinarias de sus unidades móviles para captar donaciones y nuevos donantes. Desde el Instituto se recuerda que los requisitos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y, si se trata de una mujer, no estar embarazada. Todas aquellas personas que quieran colaborar pueden obtener más información sobre la ubicación de las unidades móviles y puntos de extracción fijos de la Red Transfusional Canaria en la www.efectodonacion.com o en redes sociales del Instituto. En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle En Alfonso XIII, en la capital Gran Canaria, y en el punto fijo 2, ubicado en la Clínica Roca de Santa Lucía. También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, como son el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria o el Hospital Universitario Dr. Negrín. José María Fernández, integrante del Triballe Guimar, y Davinia Deniz, atleta del Club Deportivo Boletra y de Terror, se proclamaron vencedores absolutos de la decimoquinta media maratón Ejército del Aire, celebrada este miércoles en las instalaciones de la Base Aérea de Gando. Este evento atlético, uno de los mejores en su género en Canarias, reunió a 919 participantes, de los cuales 115 tomaron parte en la prueba de 21 kilómetros, 171 en la de 14 kilómetros y 633 en la de 7 kilómetros. En esta edición, sin la presencia en la prueba reina de figuras destacadas en el ámbito regional, lograba el triunfo un veterano de la categoría M45. José María Fernández se erigía en el auténtico protagonista que dominó la carrera de principio a fin, corriendo a un ritmo de 3'51 el kilómetro. La segunda plaza recaía en otro corredor de la categoría M45, como es Doroteo Martínez, y completó el podio Isaías Sosa. En féminas, dominio abrumador de Davinia Deniz, que entraba en el puesto 40 de la general conjunta con un tiempo de 1'39'03. Segunda sería Cristina Blanco, del club Uava, y la tercera plaza la conquistó María Natalia Soto, del club Granada Xec Running. Los vencedores en la prueba de los 14 kilómetros fueron David Viera, del DISA HPS, y Erika Blanco, del club deportivo Muévete. Por lo que respecta a la carrera de 7 kilómetros, siendo la más numerosa, los vencedores serían Alejandro Vera, del club deportivo Correayo Espar, y Estela Guerra, del club deportivo Arista. Juan Francisco Artiles, aspirante a la alcaldía de Telde por Masportelde, expuso anoche que cuenta con una candidatura de gente seria y de palabra, con voluntad de revertir la situación de 15 años de mala suerte que ha padecido el municipio por la mala gestión y con corrupción. Ante unas 300 personas concentradas en el Parque Franchi Roca, Artiles dibujó en la primera parte de su intervención un panorama nada halagüeño de la cuarta ciudad del archipiélago, frente a la realidad paralela que quiere hacer ver la alcaldesa y su equipo de gobierno. La situación es desastrosa debido a 15 años de mala gestión y corrupción, según dijo el líder de Masportelde, que la resumió con la expresión de que Telde va de cabeza debido a un pasado y al presente que, en su opinión, ha desgastado la imagen del municipio por el empeoramiento en la prestación de los servicios municipales. Ante este panorama, Artiles elogió a las personas que conformarán la candidatura que él encabeza, porque aportan la seriedad, el rigor, la responsabilidad y la voluntad de trabajar que se requieren para sacar adelante a Telde. El candidato de esta formación política, que concurre por tercera vez a unos comisos locales, refutó los datos que traslada el gobierno sobre su gestión económica y al respecto crítico que se presuma de superávit cuando se está prestando unos servicios de tercera categoría. El candidato a la reelección como presidente del Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canarias, Antonio Morales, ha lanzado este jueves su candidatura a los comisos del próximo 26 de mayo, con el objetivo de culminar la transformación de la isla con su proyecto de ecoisla, una transformación que a su juicio ya está cimentada en los cuatro años de mandato que culmina. Antonio Morales ha explicado que ha dedicado este mandato a sentar las bases de la transformación, con cambios profundos y de gran calado, que precisan de una importante cimentación, como la creación de nuevos organismos y cambios de paradigmas hasta el punto de hacerlos irreversibles, como el futuro renovable de Gran Canaria. Morales puso el acento en las tareas que quedan por hacer, como erradicar los plásticos, reducir el consumo de envases y reciclar para convertir esta emergencia ecológica en una oportunidad para avanzar en la ecoisla. Para Morales, la defensa del territorio, el paisaje y la biodiversidad son cruciales en la política insular, porque nada puede ser tan determinante como gestionar el patrimonio natural y producir los alimentos, la energía y el agua que necesita Gran Canaria, todo ello de manera sostenible y renovable. Su principal promesa para este nuevo periodo es dar continuidad al trabajo realizado, porque cuatro años no bastan y porque Gran Canaria necesita un periodo de estabilidad y progreso continuado, que permita afianzar los logros conseguidos hasta el momento. La aerolínea Vinter ha dado un paso más en su política de sostenibilidad al reducir el uso de elementos plásticos en el servicio a bordo, al incorporar consumibles ecológicos. La compañía Canaria dejará de utilizar en torno a tres millones de vasos de plástico al año, mediante su sustitución por recipientes de cartón 100% compostable. Asimismo, incorpora el uso de servilletas de papel reciclado con certificado Ecolabel, untadores de madera y cajas de menús de cortesía de cartón biodegradable. Estas novedades visibles para los pasajeros desde el 30 de abril permitirán evitar el consumo de más de nueve toneladas de plástico al año a bordo, además de otros beneficios. La iniciativa se enmarca en el conjunto de acciones especiales que Vinter lanzará los días 30 de cada mes durante el año 2019, como parte de la celebración de su 30 aniversario el pasado 26 de marzo. Las medidas puestas en marcha el 30 de abril se suman a otras ya impulsadas desde hace años, para ayudar a preservar el medioambiente, como la continua renovación de la flota con nuevos modelos de aviones de los fabricantes ATR y Embraer, más respetuosos con el planeta, o el fomento de la aplicación móvil de Vinter para la realización de gestiones, lo que permite un importante ahorro de papel. Terminó el campeonato de España de Windsurf en Girona, tras cinco días de competición, con la participación de 160 regatistas de ocho comunidades autónomas españolas y también de competidores internacionales de Finlandia, Francia, Estados Unidos y Australia. La finalización del evento deparaba muy buenas noticias para los representantes del Real Club Náutico de Gran Canaria, donde Ángel Granda conquistó el entorchado nacional masculino DRSX. Además, en referencia a las categorías más jóvenes, Jorge Pardo consiguió un brillante subcampeonato en Tecno 293-13 y un tercer lugar del podio en absoluto, y destacar también la buena actuación de la Gran Canaria Enrique D'Avetini, que quedó cuarta. En otro orden de cosas, Jorge Enrique es también representante del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclamaba brillante vencedor de la segunda edición de la Copa de España de la modalidad de Surref Sky, celebrada en Aguas de Alicante, dentro de la categoría juvenil.